y todos ustedes agradeciendo la presencia de nuestros integrantes del camino agradeciendo la presencia de la representante de nuestra gobernadora, la profesora Delfina gran amiga y muy estimada aquí en Tultepec, bienvenida hoy es un día importante para Tultepec hoy estamos celebrando pues tres fechas importantes hace un momento celebramos el cumpleaños del maestro Víctor Manuel Urbán Velasco no sé si todavía se encuentre por aquí con nosotros pero bueno, abrimos una exposición en la parte de abajo del kiosco celebrando y reconociendo sus 90 años del maestro Víctor Urbán Velasco hoy estamos aquí en el Museo de la Pirotecnia celebrando el primer año de la apertura de este museo y también nos encontramos celebrando el 203 aniversario de reconocimiento de Tultepec como municipio indicamos y le pedimos a la profesora Juanita que en coordinación con el maestro licenciado Enrique Carranza actualizaran los datos de la monografía de Tultepec que tuviéramos el documento con las correcciones necesarias y con toda la información este libro, este texto va a estar a disposición de todas y todos ustedes esperemos que en una semana y media tengamos la cantidad suficiente de textos que vamos a repartir en las escuelas vamos a repartir en todas las casas de cultura para que todo el mundo se entere y desde luego va a estar la versión en la parte del internet para que todo el mundo tengamos claridad de nuestro origen, de donde venimos, de nuestra realidad y hacia donde queremos llegar ojalá sea visitado y sea conocido y sea investigado este documento adicional a eso, quiero comentarles y quiero que le demos un fuerte aplauso aquí hay algunos de los artistas que participaron en el festival que están cantando por Tultepec los maestros músicos se ponen de pie los que participaron en este concurso les vamos a dar un fuerte aplauso pero aquí hay algunos de los que participaron las familias de los artistas algunos que ya en la parte de atrás tenemos algunos más hoy vamos a reconocer a los tres primeros lugares de estos artistas tultepec y tultepequenses que hicieron una melodía alusiva a la realidad de Tultepec hace algunos días hizo el concurso se guardó el benedicto del jurado y hoy se va a presentar el primero, segundo y tercer lugar les deseamos mucha suerte hubo mucha calidad, hubo muchas buenas melodías y bueno pues que gane el mejor y en unos minutos más estaremos enterándonos de esta situación también en un minuto más les van a presentar lo que va a ser hoy el escudo, lo que va a ser la bandera que va a representar al municipio de Tultepec le pedimos a los alumnos del CSTEM, de CTM Tultepec que nos elaboraran un escudo que llevara la representación, las características, la identidad de Tultepec y nos presentaron este proyecto que nos pareció mucho, muy elocuente, muy representativo y que suman las características esenciales de nuestro pueblo está por aquí, ahorita nos va a dar una explicación un aplauso a la maestra y al alumno que nos dice su favor de realizar este proyecto se ponen de pie alumnos del CSTEM, nuestra directora del CSTEM que hizo este extraordinario proyecto que representa la esencia, la cultura, la tradición y la identidad de nuestro pueblo hoy estamos celebrando muchas cosas los ganadores, la monografía, esta parte y bueno también agradecer la presencia de la Marina la exposición Expomar que está en el museo de la parte de enfrente va a durar toda la semana vamos a estar invitando a todos los alumnos de las escuelas para que lo puedan revisar y en un momento más estará aquí la banda de la Marina dándonos un concierto para que terminemos con lo que sabemos y nos gusta el CSTEM un pilo musical tocado en vivo por la banda de la Marina y de esta manera queremos celebrar el 203 aniversario del reconocimiento legal de nuestro pueblo yo quiero hacerle un reconocimiento especial a la maestra Juan Antonieta Zúñiga por aquí está aquí está maestra si me acompañas ya para terminar y no hacer mucho teníamos algún tema Tultepec celebraba su cumpleaños el día 3 de mayo equivocadamente por muchos años la el reconocimiento jurídico de Tultepec lo hacíamos el 3 de mayo se nos ocurrió hacer alguna investigación con la profesora Juanita hizo una investigación profunda éramos que si no que el 23 que si no llegamos y toda la fundamentación y todo el reconocimiento histórico nos llevó a la verdad que es el 13 de enero el reconocimiento legal del municipio de Tultepec y le hacemos un reconocimiento a la profesora Juanita porque fue un trabajo intenso extensísimo de mucha investigación y bueno pues eso se lo debemos aquí a la profesora que también hizo una investigación con la iglesia encontramos una placa ahí en la iglesia con una fecha y dijimos ¿a poco nuestra iglesia tiene esa fecha? no, fue solamente cuando se construyó la torre y se hizo toda una investigación para cómo y de dónde y cuándo se había construido la iglesia de Tultepec y entonces pues es un reconocimiento en vida a nuestra maestra a la profesora Juanita mucha vida le queda por delante a esa maestra Juanita pero pues ahorita nos atrevemos a darle un abrazo y un reconocimiento porque estos días se celebran gracias a la investigación y al estudio para que podamos estar teniendo estos datos y precisamente el escudo tiene todos los elementos que se han estado explicando acá pues enhorabuena un abrazo para todas y todos ustedes una gran felicitación porque es el cumpleaños el cumpleaños de todos los cultepequenses para todos y todas las otras esperemos que sigamos avanzando y en el barco de esta de este cumpleaños el día lunes a las 10 de la mañana estaremos entregando un edificio más a la Universidad Mexiquense de Bicentenario a las 10 de la mañana ojalá y nos puedan acompañar vamos a tener la presencia del Secretario de Educación del Subsecretario de Educación Superior del Rector de la Universidad Mexiquense porque pues hemos trabajado arduamente con recursos propios del municipio para que nuestra universidad tenga una cobertura mayor y estamos y estamos con el compromiso de abrir tres nuevas carreras pues felicidades a todas y a todos ustedes que sea un exitoso 203 aniversario del reconocimiento jurídico de nuestro municipio que es Tultepec y como ya se dijo hace ratito que viva Tultepec que viva la pirotecnia que viva nuestros músicos que viva Tultepec gracias le pedimos a nuestro presidente municipal no se retire ya que usted ya dio toda una amplia explicación está aquí nuestro alumno del CECITEM Jorge Antonio Esquivia Cigarroa él es el concursante que pase aquí al frente porque diseñó el escudo participó con otros compañeritos que también hicieron lo propio y él fue el ganador de este escudo lo acompaña la maestra Rita Martínez Álvarez ella es la directora de CECITEM plantel Tultepec y bueno le cedemos la palabra a Jorge para que Jorge nos explique nos dé la reseña del escudo y de manos de nuestro presidente municipal él y la directora reciban con reconocimiento fuerte el aplauso para Jorge alumno de CECITEM Tultepec muchísimas gracias a todos primero agradecer al profesor Sergio Luna que por la oportunidad este proyecto pues no fue fácil igual agradecer al secretario Marco por toda la ayuda por todo todo el trabajo que se realizó a la maestra Juanita por el trabajo de investigación que se hizo y pues a mi directora que pues muchas escuelas les harían tener una directora como ella que nos apoya con cada proyecto que hacemos y con cada locura que nos ocurre el escudo en general no lo hice pensando en Tultepec más como un municipio sino lo hice más pensando en cada una de la gente que de Tultepecense que está aquí en todas esas personas que son gente de trabajo son gente honrada y como no son gente que festeja sus festividades a pesar de las adversidades y pues muchísimas gracias explicando un poquito más los detalles del escudo no se alcanza a ver hasta allá pero ya lo verán en forma digital en la monografía y todo tenemos un mandarín donde dice la frase la tierra donde trabajo y la fiesta nunca termina haciendo alusión a esta frase que yo acabo de decir tenemos también las palabras tradición cultura y arte puesto que eso es Tultepec es tradición es cultura es arte es fiesta tenemos también nuestro topónimo que ha sido un emblema representativo de Tultepec desde hace mucho tiempo y no podía quedarse atrás el escudo está rodeado de lo que viene siendo la planta del tule que es un elemento que hemos visto desde tiempos antiguos en nuestro municipio yéndonos a la primera sección tenemos una pareja de bailarines que pues están danzando y de la falda de la bailarina salen notas musicales representando a toda esa música que se escucha en el corazón de Tultepec yéndonos de este lado tenemos por lo que más somos reconocidos la pirotecnia tenemos la representación de un castillo pirotécnico que pues como vemos estamos en el museo de la pirotecnia también tenemos un pequeño guiño a lo que vienen siendo los alebrijes todo este trabajo de cartonería que vemos alrededor de nosotros yéndonos abajo tenemos la parte más como religiosa tenemos nuestra iglesia que ha sido testigo de todos estos acontecimientos importantes de Tultepec también tenemos de este lado las tradiciones quise representar la tradición de los farolitos de los que hablamos hace rato tenemos también la inclusión de lo que es la banda la banda los instrumentos la música de lo que viene siendo que se retumba en el corazón de Tultepec en el centro tenemos la representación de dos animales muy emblemáticos el toro refiriéndonos a la quema de todos los pirotécnicos que es muy emblemática de nuestro municipio y el mamut que pues como vemos tenemos aquí enfrente el museo del mamut entonces son elementos que han sido y son parte de la historia de Tultepec y pues plasmé en este escudo muchísimas gracias les escucho fuerte el aplauso para Jorge Antonio de Silvia y la Roa alumno de Presidente de Tultepec tiene manos de nuestro presidente municipal recibe un reconocimiento y apoyo con su directora escolar la maestra Rita Martínez Álvarez felicidades a este joven que es originario también de nuestro municipio y fuerte el aplauso para él pues que gran regalo profesora doscientos tres años de vida Tultepec el talento la simpatía la situación de este joven creo que el aplauso debe de ser más fuerte ¿verdad? que se expresen ese agradecimiento por la historia a nuestro medio Tultepec esta felicidad de los goces de su trabajo se merece ese aplauso gracias y felicidades pues agradecemos su presencia a continuación hace uso de la palabra la licenciada Liliana Alcántara en representación de nuestra gobernadora del Estado de México ¡Gracias!